Traemos un nuevo vídeo, como pueden ver acabamos de poner estos protectores o rejillas son económicos como pueden ver no tienen tanto tantos lujos ahí pero este es un es un bonito diseño también tenemos una puerta corrediza es esto es un corral y nos pidieron una puerta corrediza por fuera miren lleva su chapa no lo vamos a cerrar bien porque ya entregamos la llave y si la cerramos pues no la vamos a poder abrir ahí está su guía miren ahí no la cerramos bien porque les digo que ya dimos ya entregamos la llave y pues como es chapa corrediza se requiere de la llave para abrir ahí está está un poco de tierra porque este pues hay polvo ahorita por aquí miren ahí se ven por dentro los protectores así es como quedaron espero que les guste este bonito diseño eso sería todo amigos nos vemos hasta la próxima saludos